Ah, también que más viene un video de fin de año con bloopers Chico Dale Le da pa' que me he ordenado, pero después lo ordenan Toma uno Hola Ay, no puedo contigo Mi nombre es Evelyn, experiente de ventas de pesquisa La marrilla y así en el día de hoy No puedo contigo, huy yo Oye, entonces ponte serio ¿Qué estás haciendo? Es que me gusta Entonces, tú haces así y yo hago así Dale El que te diga que ser youtuber es fácil, te está mintiendo No hay mucha información Ay, no puedo Parece que No puedo Sonrisa No puedo Empieza así y se habla La verdad es algo que no es cierto Nos salió una taza de monica Estamos para el video de fin de año Es que ya me la sabí, entonces me puse para el trabajo y se me fue Y viene un dueño nuevo, ¿se queda con mi mamá en la casa o como no entendí? No me hagas esa pregunta porque no te la voy a contestar No miren de nada en todo el día Es una galleta Aliméntame si no trabajo más Es la misma pregunta, huy yo, ¿qué estupidez? No me hagas perder el tiempo El corredor reviene Son cinco razones, huy yo Se aprovecha la taza para registrar en cámara ¿Con moco o sin moco? ¡Ay, qué asco! Virus, pulga, Dios mío ¿Cómo cambiamos eso con el aprendido? Cierra Sí, soy una profesional Cierra Ay, encima dije que no sé por qué si soy una diva no me traen La champaña le estudió ¿Qué sucede? No me pregunte Porque no la sé Puedes dejarlo ahí si quieres ¿Cómo va a ser real cuando podrían ser mis dedos? La misma cara Lo que pasa es que yo me iba a reír Pero entonces yo sé que, ay, no sé si reírme o llorar ¿No sabes las lágrimas? No más lágrimas ¿Ya? En esta oficina hay pulga La pulga es la que pica así ¿Tú eres una pulgosa? Hola, bienvenido ¿Tienes ojeras? ¿Cómo va? Ojos rojos Piedrero Tenemos la cocina Uy, ya se han metido ¿Qué pasó con Monika y con Paty? Esto es un video Yo no lo veo interior Y ya tenemos 1893 suscriptores ¿Han subido? Desde que yo llegué, viste Como 60 por mes Todos los meses ¿Te viste desde que yo llegué? No No, ni por aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Mañana publican esta bonita la joven Gracias por ver nuestro video Síganos en nuestras redes sociales No puedo, concullón ¿Por qué quedó como un viejo? No podía mover la boca ¿Te pegaron la boca o qué? Y yo he decidido dos vainas a la vez ¿Te me pegaron los clavos? ¿Qué le dio? Vamos a tener que poner un cosete que es off-air En el aire Como en la vaina de la radio Hasta la próxima